Hemos podido hacer un diseño logístico muy preciso que incluye cuántas dosis de vacuna tendrán que ser administradas por día para cumplir esta meta. En promedio, de seis mil a ocho mil dosis de vacuna. De seis mil a ocho mil dosis de vacuna. Si se aplicaran ocho mil vacunas por día contra COVID-19 para lograr vacunar a cien millones de mexicanos mayores de dieciséis años de edad y dos veces como está indicado, se requeriría de veinticinco mil días, que son sesenta y ocho años y medio. Es decir, todos los mexicanos estarían inmunizados hasta el año dos mil ochenta y ocho. Simplemente vacunar a novecientos mil empleados de la salud llevaría doscientos veinticinco días, casi ocho meses y vacunar dos veces a los más de quince millones de mexicanos de sesenta años de edad o más llevaría casi once años. Si un trabajador de la salud puede vacunar a cuando menos dieciséis personas por jornada, entonces para vacunar a ocho mil personas se requiere de apenas cuatrocientos trabajadores de la salud. En eso consiste el plan de López, solo dedicar cuatrocientas personas por día a vacunar. Estados Unidos tiene planeado la aplicación de seiscientos millones de vacunas para junio de dos mil veintiuno a más tardar, a razón de poco más de tres millones por día. El Reino Unido y la Unión Europea esperan haber vacunado a todos sus habitantes para el próximo año. Chile espera haber logrado